¿Qué le pasa a Joel? ¿Por qué está haciendo así como guacamayo? Es una enfermedad contagiosa, Félix. Ay, no, San Juan, bendito, no. ¿Qué le pasa a Joel? Está como el virus del oro. ¡Ay, no! Bienvenido a casa, Joel. Ay, por Dios santo. ¡No, no, no! Bueno, pasa. ¿Pero qué castigo divino es este? ¿Qué estaremos pagando? ¿Pagando? Mejor entremos a casa nomás. Por Dios, despacito. Despacito. Yo tiro al converso. Ven a jugar. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué es esto? ¿Me van a meter a una cárcel? Yo diría más bien jaula por lo del oro. Una bromita, sobrino. No te lo tomes personal. Es una precaución. La Tere y yo acomodamos tu cuarto para evitar contagios. Joel, ¿qué estás haciendo acá? Puedes contaminar el ambiente. Métete a tu cuarto. ¡Ya puedo pasar! Papita, espérate un rato. Papita, espérate un rato. No, 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 no. Yo me niego a vivir en estas condiciones infrahumanas. Ya, Joel, yo sé que esto puede ser un poco complicado al principio, pero mira, leí en internet que eran las mejores condiciones para evitar todo tipo de contagios. Sí, decía que el virus puede impregnarse en la almohada, en el colchón y en cualquier objeto que tocaras y no desaparecer en meses. Mira, yo sé que es un poco austero, pero te vas a ir acostumbrando. Además, tuvimos la deferencia de decirle al Tito que te haga un timbrecito. Mira, y ahí tú puedes apretarlo, tocar y cualquier urgencia nosotros vamos a socorrerte. Pero yo soy un ser humano, yo no soy un animal. Échate, 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 échate. A ver, vamos, Joel. ¿Ya ves? ¿Ves? ¿No estás malo? Estás cómodo, sí. ¿Ah? ¿Eh? Acómodate. Muy bien. ¿Ves? No puede ser, nunca me han denegrado tanto, ¿ah? ¡Confía en internet! No, así no me voy a curar, pues. Confía, confía. No, lo siento mucho, pero esto se tiene que enterar mi enfermera. ¿Ah? ¡Joel! ¿Qué pasa? ¡Ay, por Dios! ¡Ah! El tarado del Tito hizo mala conexión. Mi papá le sigue después por lo de Lorena y no se concentra todavía. ¡Julie! ¡Julie! ¿Qué está pasando? ¿Qué es todo esto? Pero yo solamente les dije que tenga precauciones para que no se contagien. Pero eso fue lo que hicimos. O sea, es más, le pedí a mi papito que nos preste su bacienica para que el juez haga sus necesidades acá y no tenga que ir al baño y que el baño se convierta en un foco infeccioso. No, no, han entendido mal. Ay, no sé ni por qué me sorprendo. Buscamos en las redes y nos recomendaron esto. En internet dicen puras pachotadas, que no son ciertas. Eh, bueno. Ahora que ya está todo aclarado, voy a comer un pancito porque me va a dar hambre, ¿eh? No, 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 Joel. Tampoco es que puedas salir de tu cuarto. Tienes que mantenerte aislado. Solamente vas a poder salir cuando quieras ir al baño y con las precauciones del caso. ¿Pasa qué? ¿Me vas a tener encerrado acá? Yo soy claustrofóbico, pey. Si voy a estar mucho tiempo acá, no voy a volver a ver a la payasita. ¿Qué cosa? Dale con la payasita, Joel. ¡Hazme caso! Pero... ¡Ya dije! Pero, pero... Bueno, si voy a estar acá, entonces mándemelo a Gasparo, aunque sea, pey. Porque me dé un abrazo, oye, para que me levante el ánimo, pey. Lo siento, Joel. Pero entre menos personas tengan contacto contigo, mejor. Ten calma, ya te va a pasar. Bueno, yo ya me tengo que ir al policlínico, pero... Primero hay que arreglar todo esto. Pero al menos dejaremos los plásticos de seguridad. ¡No! ¡Me quitan toda esta porquería de una vez! Yuli, con todo respeto, que estés de mal humor por lo del vampirín no te da derecho a hablarnos así. Oye, ¿qué te pasa, Tito? Mi sobrina ya pasó la página, ¿cierto? A ver, tú no tienes que decirle nada a nadie, no te preocupes. Sí, hija. Hay que traerla a la cama de juez. Pero el plástico se queda. Ahora sí, ya me voy. Por favor, encárguense de Joel. Les estoy dejando pegado en la columna cuáles son los horarios en los que tiene que tomar su medicamento. Tienen que asesorarse de que tome todas sus medicinas. Desinfectar el baño cuando termine de utilizarlo, llevarle la comida al cuarto y... Y por favor, denle apoyo. Joel está pasando por un muy mal momento. Necesita sentir que lo estamos cuidando. Lo siento, Yuli. Yo no puedo ayudar a nadie ahorita. Yo me siento muy deprimido. Sí, Yuli, yo tampoco puedo. Yo tengo que velar por mi criatura cósmica. Y yo tengo que cuidar a mi jilguerito. ¿Y quién maneja el micro? ¿Alguien tiene que ganarse los frejoles en esta casa? No sean así, pues. Pero pídele permiso a tu jefa. O dile a mi querido y bondadoso Happy que te cubra. Qué insensibles pueden ser a veces. Espero que tomen conciencia. Se me hace tarde. Adiosito. La verdad es que yo lo cuidaría. Pero si me contagio, pude exponer a mi jilguerito y... ¿Y lo matas? No lo digas así, Tito. Bueno, yo ya lo dije. No me voy a exponer porque mi criatura cuántica se puede ver expuesto a la enfermedad. Pepe, no es que te quiera poner contra la espada y la pared, pero... Si yo me contagio... Tú sabes, yo tengo una hijita. Tengo que brindarle el sustento. Pepe, la verdad de la milonga es esta. Tú no tienes nada que perder. A diferencia de nosotros. ¡Pero claro! ¿Cómo no se nos ocurrió? ¡Qué lornas! ¿Quieren que yo cuide al virulento? Así es, eres el amigo elegido. Sin lo de amigo, por supuesto. Pero, ¿con qué tiempo? Si tengo que limpiar la cocina y todas las habitaciones y... Bueno, no, eso ya tú lo verás. Ya tú organiza tus tiempos. Claro que... Eso no es nuestro problema. Por supuesto, y si te contagias o te mueres, nadie te va a extrañar. Ya, por favor, no le hablen así. Xavi, lo que sucede es que nosotros no podemos. Ya. Dices que si me contagio, nadie me va a extrañar. Ya. Déjenme preguntarles algo. Pero si yo me contagio, ¿quién le va a atender a ustedes? Buen punto. ¿Quieres reemplazarlo? No, solo lo decía para que sea precadido. Xavi, la verdad es que nosotros... No podemos obligarte a cuidar a Joel. Y si no puedes hacerlo, pues ya. No hay problema. Olinda, por favor. No me la acostumbres a la servidumbre. No, no, no. No te preocupes, Olinda. Yo lo hago. Listo. Está bien. Acá no pasó nada. Cada quien hace sus cosas. Perfecto. Vamos a volver a buscar. Gracias, Xavi. Gracias, Xavi. Gracias por ver el video.